Hoy se termina para nosotros la primera parte de un sueño, un sueño que nos abre una puerta más. Sabemos que perseguir un sueño tiene un precio y que fue muy caro que sea, nunca será tal como el precio que pagamos aquello que nos atreven a perseguirlo. Empezará una nueva etapa en nuestra vida, será un nuevo comienzo, con nuevas oportunidades, donde las sorpresas, las coincidencias y los encuentros pueden cambiar todo. En este día tan especial, nos despedimos de nuestro compañero, recordando esos momentos lindos que pasamos en el colegio, a los que siempre estuvieron ahí, las locuras que hicimos juntos a pesar de nuestra diferencia. Y, aunque algunas veces nos peleamos por algo, siempre trataremos de llevarnos bien, darnos la mano para ayudarnos los unos a los otros. Agradecemos a Dios por permitirnos estar en este colegio, gracias a nuestros padres por ayudarnos, para que nos fomentemos con hombres y mujeres de bien, y para darnos buenos consejos sobre el estudio, gracias a los profesores que nos ayudaron y nos acompañaron siempre. En este colegio es donde hemos sembrado en nosotros los valores más puros y profundos. Son los mismos que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. Así aprendimos que no existen compañeros malos, sino jóvenes que están viviendo una mala experiencia, la cual debemos entender para poder contenerlo. En cada pared del colegio, en cada mesa, se quedan nuestros primeros sueños, nuestros primeros miedos, se quedan las risas de 52 alumnos soñando en las aulas, se queda la primera parte de nuestra adolescencia, y es mucho decir, queridos compañeros, esto no se termina aquí. Lo esencial es saber que las cosas que hemos vivido, en las buenas y en las malas, siempre formarán parte de nosotros. No vamos tristes por lo que dejamos, y a las veces felices, ansiosos y con un poquito de miedo, porque este es el momento de emprender una carrera, la que seguramente marcará el curso de nuestro futuro, y eso es algo muy difícil. Desde que pongamos un pie afuera de esta institución, nada será igual, jamás nos demos por vencidos, porque a veces hay una próxima vez, a veces no hay segundas oportunidades, a veces es ahora o nunca. Y hoy nos tocó decir, y ahora salir a enfrentar todo lo que nos falta por vivir. La vida sigue, y debemos seguir nuestro camino, a su vez en ese camino encontraremos obstáculos, pero ante cada caída debemos levantarnos, y seguir adelante, cueste lo que cueste, sigamos estudiando alguna profesión, para darle ese orgullo a nuestros padres, salgamos a enfrentar las adversidades de la vida. Ojalá jamás bajemos los brazos, sigamos estudiando la carrera que elijamos, y seamos alguien en la vida con un trabajo digno. Sin dudas hoy decimos adiós a una parte de nuestra adolescencia, y a los más queridos de nuestra vida. Hoy el destino nos ofende, y nos ayuda a comprender que nunca es tarde para volver a comenzar. Nuestro objetivo, nuestra meta será amar. Que el camino que elijamos nos permita conocer la felicidad, que nuestro refugio es de alegría, porque tenemos toda la vida para soñar. Promoción 2016, hoy decimos adiós, hoy decimos buena suerte, o simplemente hasta pronto. Muchísimas gracias queridos compañeros. Gracias.